Todos los funcionarios de la salud primaria están preparados para la visita papal, considerando que habrá miles de personas que llegarán hasta el Santuario de Lobito, donde se espera lleguen sobre 400.000 personas para atender las emergencias e instalarán nueve stands con dotación completa, vale decir, médico, enfermera y paramédico. Desde hace más de un mes los usuarios de los Sfam están recibiendo consejos, especialmente las personas de la tercera edad, para que preparen sus medicamentos, se hagan sus chequeos previos y las embarazadas se vacunen contra el coqueluche y que tengan además un control y autorización médica si su fecha es cercana al parto. Previo al evento, prepararse, que quiere decir que tenga sus controles de salud al día, principalmente los pacientes crónicos, todos los que tienen diabetes, hipertensión y todas las enfermedades que por nosotros son conocidas y que se controlan en el sistema público de salud de los Sfam, mantener sus controles al día. Preocuparse si es que la persona va a asistir al evento, preocuparse de también tener, de acuerdo al calendario de vacunación, las vacunas al día. También preocuparse de tener sus remedios, sus fármacos al día. En el fondo el llamado va a tener todo ordenadito para que si decide ir al evento, no estar a última hora. Porque claramente ese día los centros de salud familiar, en este caso los Sfam, van a estar con una contingencia que va a estar destinada a recibir a la cantidad de gente que vamos a tener en nuestra ciudad. Aura Salazar también llamó a los eventuales asistentes a ir preparados para enfrentar el sol de la mañana, como así también proveerse desbloqueadores. Tomar los resguardos necesarios, por ejemplo, llevar una botellita de agua para hidratarse y también para lavarse las manos. Porque evidentemente la cantidad de horas que vamos a estar allá, vamos, porque nosotros nos incluimos, ¿cierto?, como equipo de salud, van a ser largas. En ese minuto las personas también van a querer alimentarse, llevar alimentos propios, ¿cierto?, y llevar alimentos que no se vayan a descomponer fácilmente, ¿cierto? Y antes del evento, o sea, antes de alimentarse, lavarse las manos también. Llevar harta agua para hidratarse y llevar bloqueador solar. Porque ustedes saben que la humilidad va a ser en loito, ¿cierto?, y nosotros contamos con un señor sol que es magnífico. Pero tenemos que tomar las medidas de resguardo para no tener una insolación. La locomoción que transportará a las personas hasta Lobito llegará hasta Los Verdes, por lo que las personas tendrán que caminar 2,7 kilómetros. Por lo que deben llevar agua para hidratarse, además gorros, sombreros y lentes. Las parcelas se abrirán a la una de la madrugada y se podrá ingresar solo hasta las 7 de la mañana. Finalmente, la profesional de la salud apeló al autocontrol y la responsabilidad de las personas respecto a la salud personal.